hola mis queridos camaradas que nos ven en explorer x4 31 pues hoy vamos a programar unos sensores que se llaman de pms que son los sensores que se dedican a monitorear la presión de los neumáticos en este caso aquí hay aproximadamente y 6 pascales allá está el llantero del otro lado ya quitaron la llanta pero me gustaría mostrarles cómo hacer para que ustedes programen un nuevo sensor este sensor estaba fallando lo cual el cliente lo compró y pues nos dijo que procedíamos a programar el sensor y aquí estamos utilizando a nuestro querido amigo launch x4 31 pro plus y lo que vamos a hacer ahorita y después entrar a la función que dice aquí para que ustedes vean mejor tpms el sistema de monitoreo de presión de neumáticos presionamos aquí y automáticamente empieza a entrar a ese módulo pasamos a la función especial y como es el delantero izquierdo es el que nos marca aquí delantero perdón delantero derecho vamos a seleccionar aquí que programar y de programar y de de sensor delantero derecho le presionamos acá y aquí dice que esta función puede cambiar el estado del vehículo por favor ejecuten lo con precaución presionamos aceptar y dice que esta función debe ser ejecutado cuando un nuevo tp m hueco pues se haya instalado debe tener aquí dice que siete caracteres ahí se lo muestra en la pantalla como deben ir a sus caracteres y le presionamos aceptar y automáticamente nos pide que escribamos la idea que vemos aquí ahorita en pantalla no lo voy a escribir porque este pues el sensor ya se lo llevaron pero aquí les voy a colocar la imagen de esa idea y ahorita va a ver cómo va a cambiar aquí el estado de de la presión de la llanta voy a poner pausa para que vean cómo traen la llanta ahorita bueno aquí vemos que vienen los chavos aquí ya dan dale y procedemos a escribir el bing bueno aquí ya procedimos a escribir la id perdón me hubiera confundido que era el bing la id y procedemos a presionar y aceptarlo y aquí vamos a ver que el estado cambia tenemos que hacer el procedimiento de cerrado y abierto el switch para que puedan actualizar este sensor vamos a darle a aceptar y esperamos a que escriba la id un poco más un poco más un poco más un poco más Y nos dice que el delantero derecho ha sido escrito exitosamente. Y vemos que aquí marcó y ya la llanta tiene 241 libras, pero aún así está baja. Ahorita voy a ver que le eché en aire. ¡Métele más aire! Y aquí vamos a ver cómo se va actualizando la presión de la llanta. ¡Ya, ya, ya está bien! Pues sentíamos que se pasó un poco, pero aún así está bien. Pues esto es todo amigos, pues este lounge me ayudó mucho. Y pues espero que se suscriban a mi canal y le den me gusta, compartan. Ustedes me ayudan mucho compartiendo mis videos a otras redes sociales. Y pues espero que lo hagan. Pues se los dejo aquí con mucho cariño todo lo que hago. Gracias amigos.